En Tabasco ha disminuido la incidencia delictiva considerablemente, esto debido al trabajo conjunto que se realiza en materia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido que la entidad pasara en materia de inseguridad del tercer lugar al peldaño número 18, así lo afirmó el fiscal general del estado Nicolás Bautista Obando al presentar su informe de labores ante el pleno legislativo, ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia Enrique Priego Ropesa, el del secretario de gobierno José Antonio de la Vega Asmitia, diputados locales, funcionarios y público en general, Bautista Obando precisó que en la Fiscalía General del Estado se trabaja para contar con personal capacitado, profesional y honesto. Más allá de intenciones, hoy presentamos las acciones encaminadas a transparentar el alcance de estos compromisos asumidos para beneficio de nuestra sociedad. Los datos publicados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que seguimos avanzando y la incidencia delictiva tiene un marcado descenso en nuestro estado, dato que a su vez es corroborado con el informe recién publicado por el INEGI en donde se presentaron los indicadores de confianza y percepción social, donde el desempeño de Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia es del cambio del 2014 al 2023, en donde la Fiscalía General del Estado se posicionó en el cuarto lugar de 32 instituciones del país y en el séptimo puesto en cuanto a la medición de confianza social. Ambos números indican un avance positivo del 30.1% y 52.6% respectivamente en referencia al 2014. En el ranking nacional de delitos de impacto social, Tabasco ocupó en el año 2018 el tercer lugar. Actualmente se ubica en el lugar 18. En cuanto a la incidencia delictiva general, pasó de ocupar la séptima posición como estado de mayor incidencia delictiva a ser el número 15 en el ranking nacional. Es importante comentar a ustedes que los primeros lugares corresponden a quienes tienen mayor incidencia delictiva, lo que se consideran números rojos. Y en la medida en que se desciende, se obtiene una mejor posición por la reducción que se presenta, por lo que hemos avanzado. Puntualizó que también se trabaja arduamente para procurar justicia y abatir la incidencia delictiva. Acciones que han permitido disminuir la incidencia en delitos como secuestro, abigiato, robo de vehículos y a transeútes, entre otros. Tal es el caso de abigiato, que en el año 2018 se aperturaron 964 carpetas y este año 232, lo que representa una disminución del 77.9%. En extorsión de 272 asuntos en el 2018, hasta el corte que se realizó para el presente informe, se tienen 80 casos, lo que representa una reducción del 70.6%. Tratándose de homicidio doloso, de 422 casos en el 2018, se tienen registrados 192, lo que significa una disminución del 54.5%. En cuanto al delito de robo a casa habitación, de 1.955 incidencias, este año hemos tenido 938, es decir, un porcentaje del 52% menos. Para el delito de robo a comercio, de 3.328 casos, actualmente se tienen 726, con una reducción significativa del 78.2%. En el delito de robo de vehículos, de 3.590 casos en el 2018, en el presente año se tienen 761 delitos, lo que implica una reducción del 78.8%. En el delito de secuestro de 89 casos en el 2018, logramos reducirlos a un 88.8%, con 10 casos registrados. Nuestra meta no es no tener un solo secuestro, seguiremos trabajando para alcanzarla. Precisó que en el 2018, en el delito de violación, se atendieron 297 casos, y al corte de este informe, se tiene una disminución de 11.8%, con 262 delitos. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.